me creo que haya dicho eso porque el tío os gustará más o menos yo creo que para mí es el mejor futbolista que hemos visto nosotros y que veremos sobre la faz de la tierra o en muchos años o que no veremos uno como él, os lo digo muy en serio yo soy del Barcelona, lo he visto jugar, me podéis decir, ah, porque es que eres del Barça y tal, es el mejor de todos los tiempos, de verdad o sea es más fácil que la gente lo acepte porque es el mejor punto, no pasa nada, y si fuera del Madrid lo diría me tocaría los huevos, sí si hubiera salido de la cantera del Madrid todo, me jodería pero es lo que hay pero, te gustará más o menos pero Messi siempre ha sido un tío muy humilde entonces, me creo que haya dicho eso pero vamos a verlo, ¿vale? Hostia, encima lo dice David Beckham Bueno Beckham lo dirá, Balón de Oro para Leónel Messi, señoras y señores octavo Balón de Oro el máximo ganador en la historia el argentino que sigue haciendo historia Leo Messi el hombre del Inter de Miami después de la Copa del Mundo otra vez con su Balón de Oro ocho tío ya es el dueño Amo y Señor el más ganador cinco tiene Cristiano ocho tiene Leo Messi la alegría de Beckham para acompañarlo y este reconocimiento a uno de los mejores de historia esta ocasión de pie la gente se pone de pie la alegría de Messi mirando a sus hijos en su familia Leo Messi hace historia estamos viviendo un momento histórico del fútbol mundial con este pie maravilloso con esta gran figura que sigue ganando trofeos y sigue recibiendo 36 años 36 todo el mundo de pie aplaudiéndolo a ver que dice bueno buenas noches muchas gracias lo que sí que le falta es aprender inglés en verdad no le hace falta pero bueno porque la gente le escucha igual ¿qué tal Mauri? ¿cómo estás? antes de ganar un solo Balón de Oro era la hostia ocho no me podía imaginar ni vaya bueno yo te voy a recordar alguien de quien tú eres muy fan o eras muy fan y muy seguidor que es Johan Cruyff que dijo algo así como va a ganar va a ganar el Balón de Oro las veces que él quiera o así lo ganará este año el otro el otro y las veces que él quiera o así dijo Johan ganará las veces que él quiera el Balón de Oro y la ha ganado ocho veces ocho en quince años de carrera podemos decir potentes ¿no? en verdad son más años de carrera pero de los 17 a los 37 ponemos 20 años de carrera de 20 ocho ganarlo hostias joder es tocho ¿qué dice luego? bueno antes que nada quiero quiero agradecer a toda la gente que votó que me hizo el ganador de este premio obviamente compartir con con mi compañero de selección una vez más este premio viene de las manos de lo conseguido con la selección argentina hoy estamos acá como dijo antes el Divo en representación de de todo con 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 él y y yo creo que esto es un un regalo para para todo el grupo todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de 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 lo que conseguimos quiero obviamente no me quiero olvidar de de Haran de Kilian que tuvieron un un año increíble tanto a nivel individual como a nivel colectivo Haran habiendo tenido un año espectacular haber conseguido todo no tengo duda que en los próximos años se van a hacer con con este premio veo veo muchos jóvenes acá yo hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que que voy a disfrutar de de buen fútbol durante durante muchísimo tiempo por por la clase de jugadores que veo en esta en esta noche tengo la suerte de de haber estado muchos años en esta gala y y los los jugadores se van se van renovando renovando pero pero el nivel no baja nunca así que que vamos a seguir disfrutando muchos años más aquí yo la aplaudiría no sé si lo van a aplaudir o no pero la aplaudiría porque pues me parece unas palabras muy humildes por su parte no quiero hacer una mención especial a si bien siempre lo hice a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este mundial el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo suena despedida esto el único que que me faltaba gracias a dios recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de de diferentes nacionalidades quieran que que Argentina sea campeón del mundo quiero compartir y agradecer obviamente a mi a mi familia la que está en Argentina en Miami por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me me acompañan agradecerle por por haberme acompañado durante toda toda mi carrera por haber estado en los peores momentos que lo he tenido también y sobre todo de haberme ayudado a cumplir todos mis mis objetivos en el fútbol mis sueños los hijos los hijos son igual que él son clavados a él son muy súper graciosos míralos míralos los tres son clavados no lloro bueno yo podría llorar perfectamente porque de verdad es que es tanto como persona como jugador es el que más fan he sido por así decirlo o sea yo no soy súper fan de nadie o sea en plan oh de ir a conciertos de tal o cual no pero a Messi sí que he ido a verlo al campo y es que soy fan de su persona de su manera de ser y de cómo jugaba en el campo de Messi soy fan y se va a retirar el tío del que yo pues he querido muchísimo o quiero mis objetivos en el fútbol mis sueños y ya está está cansado no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante durante muchísimos años por último para terminar quiero hacer la última mención a a Diego hoy es el cumpleaños de él así que que creo que no hay mejor lugar para para desearle un feliz cumpleaños rodeado de 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 jugadores de jugadores de técnicos de gente que le gusta el fútbol como como le gustaba a él así que donde quiera que feliz cumpleaños Diego esto también es para vos lo comparto con vos y con con toda Argentina una buena noche muchas gracias hermoso hermoso qué bien qué grande qué hermoso para para Diego Armando Maradona el reconocimiento un discurso que suena además también tengo que decir una cosa Messi ha mejorado muchísimo en estos años hablando delante del público o hablando en ruedas de prensa si vosotros os acordáis del Messi de 17 18 19 años e incluso hubo una época que Messi nunca salía en rueda de prensa cuando cuando aún estaba Guardiola y tal es como que no quería nunca salir porque le llamaban borderline y el recuerdo recuerdo la sí no le llamaban borderline o sea le llamaban borderline y tal y que no sabía hablar en prensa y tal y él se enfadó y dijo pues ahora no salgo y estuvo años sin salir a hablar en público y y a veces ni eso hubo unas temporadas que ni eso y yo recuerdo que muchísima prensa lo tiraba en cara en los diarios o o en las noticias y tal hostia Messi no ha salido Messi no ha dado la cara en esta rueda de prensa Messi no ha dado la cara en esta en esta derrota siempre salían pues los capitanes Puyol Xavi Piqué también siempre salía pero Messi nunca salía a hablar con la prensa nunca muchas veces la prensa quiere hablar quiere jugar quiere escuchar a la estrella del equipo y Messi no ganaba ha ganado muchísimo carisma con el paso del tiempo al principio no tenía carisma ninguno sí no sé si llamarlo carisma o llamarle no sé más fluidez a la hora de hablar pero Messi era muy muy tímido a ver también sí si le quieres llamar carisma le podemos llamar carisma pero claro a base de salir y de dar ruedas de prensa y por el balón de oro tiene que salir y ganar ocho veces el balón de oro y todo lo que conlleva y luego ganar mundiales y tal al final sales mucho algo en la prensa y al final prácticas y mejoras ¿sabes? pero sí, sí yo lo veo muchísimo mejor que hace años hablando cara al público a despedida de de este escenario a despedida, sí bueno hola Rodri ¿cómo estás? ¿qué significa este? bueno todos son especiales si bien digo que o siempre dije que los premios los premios importantes eran los premios colectivos y que de la mano vienen los premios individuales hoy acá vemos muchos jugadores del City el cual tuvieron un grandísimo año el que consiguieron todo el que son el mejor equipo del mundo de hoy por hoy y sí es especial tener esto esto reconocimiento pero obviamente siempre son secundarios lo importante son los los colectivos siempre empezaste tu historia hace 18 años hoy sigues dominando el fútbol mundial y a través de tu carrera creaste momentos incorrables parece que el tiempo huele y cada vez pasa todo muy rápido se me ha puesto la piel de gallina tío se me ha puesto la piel de gallina tío yo empecé yo empecé en youtube haciendo aprendí a editar vídeos ¿vale? haciendo vídeos de Messi esto lo vi en directo y fue espectacular y todo hace 7 de cabeza ganó 3 seguidos en el individual poder conseguir eso Lionel Messi quiero compartirlo con todos mis seres queridos que son los que siempre me apoyaron y están en el lado mío esta vaselina al Arsenal ¿qué? se me ha puesto la piel de gallina tío me cago en la puta tío esta vaselina ah no no es la vaselina gracias a mi familia a mi mujer y mi hijo que es lo más lindo que me dio Dios muchas gracias que se cierre la radio se cierre la cadena oh 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 esta rotura papá otra Champions y otro Balón de Oro el quinto es mucho más de lo que imaginaba lo que soñaba cuando era chiquito señoras y señores Chile se queda con la Copa Centenario también Francia a cuarto de final el peor partido de Argentina en el Mundial se va Argentina lo ganó Brasil dos a cero pero preparada me da el ropa ¿no? a los dos yo he hecho a Messi a los dos 2019 ¿aquí por qué lo ganó exactamente? el sexto el sexto ¿tenemos un poco de dudas con el sexto o qué pasó? te caes te levantas te caes te levantas Perita ¿tú sabías que ese gol de Messi fue en una eliminatoria contra el Getafe y que el Barça palmó? sí luego en la vuelta palmamos correcto pero ese gol quedó por la historia sí, sí aparte palmamos de una manera muy patética porque llevamos una ventaja como 4-0 o algo así el sexto balón de oro es un poco raro 2019 puede ser es que no me acuerdo qué ganó el Barça el Barça ganó dos ligas solo puede ser si ganamos dos ligas estaba Valverde aquí habíamos ganado la liga nada más pero es que no había nadie más que le hiciera competencia metió no sé cuántos goles y por eso ganó el sexto creo pero el sexto es un poco ¿no? es un poco no sabían a quién dárselo ¿no? hombre el del Mundial de 2010 tuvo que ganar la Iniesta a mí también yo creo yo creo que sí es el único que me jode no, tampoco te pases 4-5 no el sexto bueno pero igual no sé qué hizo igual no solo por por ganar cosas sino porque hizo un año pues muchísimos goles o alguna cosa tampoco es que no había mucha más competencia seguramente ese año es el que ganará más balones de oro dijo Kruij me toca estar otra vez Copa América ¿no? después de eso enseguida me empezaban a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada metió dos goles en la final no me gusta nada esta túnica que le pusieron para levantar la copa de verdad aparte se tiene que acabar con el 8 porque es que es eterno fíjate el 8 de la de eternidad ¿no? el 8 de eterno se tiene que acabar así tío sí metió uno de penalti y luego uno de empujándola ¿no? pero metió dos goles hola de muchalera ¿cómo estás? metió dos goles en la final eso no se lo puede quitar nadie infinito infinito eterno infinity mira, mira, mira lo acabo de decir y lo están haciendo infinity mira y mira mira infinity infinity lo estoy diciendo yo que maravilla que recorrido por su historia por su vida brutal el más grande de la historia ¿se ha emocionado? ¿se está emocionando? ¿se está llorando? sí, no está llorando ¿no? 8 balon d'or 8 8 como el infinito dice Drogba ¿viste? lo vi lo vi lo vi antes sigues haciendo historia ¿estás consciente de lo que has logrado? bueno, como lo dije muchas veces nunca imaginé haber tenido la carrera que tú de haber conseguido ¿cuántos goles habrá marcado de penalti sin embargo CR7 le van penaldo? Messi no ha metido tantos de penalti habrá metido muchos pero no tantos pero no tiene nada de malo meter goles de penalti también ha metido muchísimos de falta y de de jugadas estratosféricas en fin ahí sí que lo siento pero cualquier persona que quiera queráis debatir si es el mejor de la historia o no a mí nunca me cambiaréis de opinión cada uno puede pensar lo que quiera pero yo creo que es el mejor de la historia hasta el momento y que nosotros no veremos ninguno igual como él y en el fondo los que decís que no y si sabéis y habéis visto fútbol sabéis que es así haber tenido la suerte gracias a Dios de haber conseguido todos mis objetivos de haber conseguido todo en el fútbol que que es muy difícil eso tuve la suerte de como hablaba Aitana antes de estar en el mejor equipo del mundo el mejor club el mejor equipo de la historia el Barça y eso hizo que que todo sea más fácil que gane muchos títulos que gane muchos premios individuales no nadie te va a convencer a ti tú ya lo sabes en tu interior sabes que es el mejor de la historia tú lo sabes porque si te pones a ver toda su carrera ya está o sea no hay no hay no hay otra no hay otra si te pones si de verdad eres una persona consciente y tienes lógica futbolística tú lo sabes que es el mejor ahora mismo estamos hablando del Barça no estamos hablando del Barça estamos hablando de Messi no estamos hablando ni del Barça ni del Madrid he tenido mucha derrota dura sobre todo con la selección argentina donde he pasado mucho malo momento donde no se me no se me daba y lo repito una vez más y todo nunca bajé los brazos y siempre seguí peleando por por mi deseo de conseguir la Copa América conseguir el Mundial que era lo que me faltaba y hoy estoy orgulloso de de no haberme quedado en el intento de haber seguido y de haber podido conseguirlo Lionel this is the first time you win a Ballon d'Or and you don't have a game in the next week how are you going to celebrate this one vamos a celebrar este Ballon d'Or en tu octavo what are you going to do tell us bueno hablaba antes con un compañero de eso de lo difícil que iba a ser este tiempo sin jugar nunca tuve tanto tiempo de vacaciones y quizás el momento más difícil después de de haberme ido de Europa de haber elegido el el Inter Miami que estoy muy muy feliz y contento de la decisión que tuve aprovecho para agradecerle todo este tiempo que hemos vivido desde mi llegada igual que el David el cual estoy conociendo y es una grandísima persona y bueno disfrutarlo de otro momento aprovechar el momento con con mi familia disfrutar más tiempo en Argentina que es lo que deseaba siempre y nunca podía porque teníamos partidos en pocos días así que disfrutar un poco de todo eso ahora claro no solo si eres del Barça no solo si eres del Barça estoy con él estoy con Celio no solamente si eres del Barça todos sabemos que es el mejor y no tiene comparación lo que pasa que aún así hay gente aún así hay gente que yo respeto como a de vez no ver que oye que me caes muy bien y te tengo mucha apreciación lo sabes y respeto tu opinión pero pero lo que pasa es que te pueden los colores de ser del Madrid y nunca acabaréis de reconocer que él es el mejor de la historia pero lo es si no lo fuera no hubiera ganado ocho balones de oro es que si quieres me voy a lo sencillo y a lo básico no le das ocho balones de oro a un tío que no es el mejor de la historia ya está o sea no hay más que no creo que veamos otro tío que gane ocho o lo supere con nueve es que es muy difícil es muy difícil claro claro correcto correcto sí sí serio tienes toda la razón Haaland en su prime bueno Haaland puede tener el año que viene puede ser también su prime y el año que viene puede tener tres o cuatro años de buen prime pero Messi metió 91 en una temporada es una locura y aparte me acuerdo perfectamente de esa temporada que metió 91 me acuerdo perfectamente nunca ganará el que le aplauda el Bernabéu ¿no? es el que tiene Ronaldinho ¿no? ya pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso no volverá a pasar porque porque ya el Bernabéu como se hizo tan viral esa imagen nadie del Bernabéu va a aplaudir a nadie del Barça ya no creo que gane más con 8 ya le da bueno a ver pero eso es un debate que Ronaldinho fue muy bueno pero lógicamente Messi lleva 15 años siendo el mejor o lleva 15 años estando entre el primero y el segundo mejor Ronaldinho tuvo 3 años muy buenos ¿y a quién hace mejor eso? ¿quién hace que sea mejor? sí la magia que tenía Ronaldinho todo lo que tú quieras pero ¿a quién hace mejor? ¿estar 15 años en la élite o estar 4 o estar 5 son 10 años más ¿entienden lo que decir? yo valoro mucho más estar muchos años en la élite pero muchos pese a que Ronaldinho joder yo lo he visto en el campo repito yo vi en el campo los regates de Ronaldinho las jugadas los goles y todo brutal espectacular en cuanto a magia y a espectáculo lo que quieras pero hostias estar 15 años ahí en el número 1 cuidado no es fácil luego he visto que el Barcelona ha puesto algo ha puesto algo en Twitter el Barça y no sé qué es igual era igual era como la rueda de prensa después de la victoria o sea de que le dieron el balón y tal a ver espérate no tengo que buscar esto aquí bueno oye también hay que hay que dar un punto a Itana Bonmatí eh ganadora del balón de oro lo ha ganado todo esta chica este año lo ha ganado todo todo bueno creo que la copa de la reina no la ha ganado creo que lo único que no ha ganado es la copa de la reina llevamos tres años ganándolo en en el fútbol femenino con putellas y con Bonmatí ahí lo dejo ahí lo dejo sacando pecho sacando pecho sacando chepo a ver que se han dicho aquí un momento ella me dijo eres un crack y yo le dije un piquito nada venga va en serio una foto porfa enhorabuena eh son igual son igual de altos tú son igual de altos a ver aquí esta es la rueda de prensa del Barça porque el Barça pone pone un tweet que dice siempre nos quiere o siempre siempre nos querrá o así ha dicho el Barça hombre mira Jan mira Jan que guaperas mira nuestro presi mira nuestro presi que guaperas mira Jan mira Jan mira Jan como guaperas hemos sacado pecho Jan hemos sacado pecho Jan aquí que grande Jan y a la puerta sky bien Jan o no sky bien Jan sky bien Jan sky bien Jan a ver que ha dicho que el Barça ha sacado pecho un poquito en redes sociales de que algo que ha dicho Messi a ver y si vuelvo a repetir el Barça es el mejor equipo del mundo porque es especial ese club es diferente a todo y si el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que que yo gane tanto los premios muchos premios individuales también y si vuelvo a repetir el Barça es el mejor equipo del mundo porque es especial ese club es diferente a todo y tampoco lo veo muy a ver lo dice pero no sé si lo dice un poquito el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que que yo gane tanto los premios muchos premios individuales también bueno el Barça sacando pecho de esta de esta declaración de Leo Messi estrenando sonrisa y imputado menudo gilipollas de verdad de verdad menudo capullo menudo capullo bueno ah Vinicius ha ganado también ha ganado Vinicius y y Bellicamp ha ganado que han ganado Vinicius y Bellicamp a ver bueno a ver Vinicius ha quedado sexto en el balón de oro bueno igual yo creo que ha hecho un muy buen año Vinicius sinceramente pero claro tenía Haaland por delante tenía tenía Mbappé que ha llegado a la final y habrá ganado cositas Vinicius es un muy buen jugador de fútbol vamos a vamos a ver si acaba ganando un balón de oro o no por calidad no será porque podría ganarlo veremos si al ser brasileño pues a veces los brasileños sabéis que se 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 bajan un poquito de se bajan de hombre Hazard ¿cómo estás? menos mal que no han puesto la imagen del otro día que nos metió los dos me cago un sub muy buen jugador tenéis jugador para muchos años con este chaval las cosas las cosas como son me cae bien Bellingham tengo que decir que me cae bien Bellingham me cae bien me cae mejor que Vinicius por ejemplo Vinicius otro día lo que hizo en el campo no hacía falta no hacía falta a ver bueno oye con 38 años no está nada mal quedar décimo con 38 tacos quedar décimo en el balón de oro no está nada mal Luka Modric del Real Madrid que también también a mí me cae en lo personal me cae bastante bien Luka Modric sinceramente décimo bueno muy bien y este hombre ha quedado 18 bueno este hombre porque no vino antes al Madrid si no hubiera quedado mucho mejor porque si esto el año que viene este tío si sigue así va a estar posiblemente entre los tres primeros posiblemente este tío esté entre los tres primeros la celebración de Bellingham bueno yo no la veo yo entiendo la celebración de Bellingham la puedo entender lo que no puedo entender es cuando cambian a este y lo sacan del campo que hasta tenga que ir a Ancherotti a cogerle el brazo y decir oye para ya de hacer el mongui para ya de hacer el mongui o sea sal ya bro sal ya ya está o sea sabes o no que dices hostia macho que luego hostia que me insultan ya pero es que que tiene derecho a hacerlo sí pero joder es normal que igual pues yo que sé insultos racistas por supuesto que no pero que te llamen gilipollas yo estuve en el campo y me le he dicho que salgas del campo ya gilipollas es un poquito ¿no? un poquito cansino eso ¿no? pero bueno yo ya te digo que estos seguro que ganarán ganarán algo Bellingham si sale si sigue jugando así quiero el clip de esto si quiero esto con Ibai con Ibai que le ha dicho el puto Ibai a ver que le ha dicho el puto Ibai que esto ya es que el Ibai está a ver que le ha dicho a ver a ver a ver que le ha dicho Leo hola buenas noches estás muy cansado Leo felicidades y enhorabuena y disfrútalo mucho gracias gracias igual estoy enojado con vos no me gustó lo que hiciste el otro día ¿de qué? eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público no pero lo borré lo borré lo borré lo pixelé ahora no te voy a contestar más lo pixelé no te voy a contestar más porque hacé todo público ¿sí? no tener privacidad pero es que me enseñó el Kun Agüero a hacer esto no tener privacidad yo te contesté bien de buena onda y vos me eh pero lo pixelé cuando me dijiste Ibai vuelvo tal eso no lo puse no si lo dijiste no 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 lo dijiste no 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 lo dije no lo dije hostia se la ha soltao se la ha soltao no te respeté te respeté la próxima no te contesto más te clavo el visto la próxima eh Leo se la ha soltao hostia se la ha soltao yo lo veo un poco en Ohio al Messi no pero a ver ¿me podéis dar contexto de lo que pasó? o sea ¿qué pasó? ¿qué significa para ti el octavo balón de oro? ha sido una noche especial ya cambia de tema el hijoputa a ver ¿qué ha hecho el Leo? yo Ibai lo he visto lo he visto a Ibai un poco cagados eh sí la verdad que sí que fue una una linda noche por lo que dije arriba por lo que significaba eh hostia pero ¿qué ha hecho? tío leo hola buenas noches estás muy cansado Leo felicidades y enhorabuena y disfrútalo mucho gracias gracias igual estoy enojado con vos no me gustó lo que hiciste el otro día ¿de qué? eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público no pero lo borré lo borré lo borré lo pixeleé ahora no te voy a contestar más lo pixeleiro no te voy a contestar más porque hacé todo público ¿sí? lo tenés privacidad pero es que me enseñó el culo hombre que el Goat te diga esto así que el Goat te haga así yo me cago eh yo me cago eh bueno hacer esto no tener privacidad yo te contesté bien de buena onda y vos me me cago pero lo pixeleé cuando me dijiste y vuelvo tal eso no lo puse no si lo dijiste no 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 lo dijiste no 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 lo dijiste pero volvé pero ¿de qué? ¿de qué volvió? ¿qué le dijo? ¿vuelvo al Barça o algo? no me jodas ojalá te imaginas tío me hago una paja aunque esté en la mierda pero me hago una paja si volviera Messi la verdad el troleo de Messi estoy enojado con vos bueno troleo no sé no sé yo eh no sé yo si es troleo o no la verdad no sé si es troleo o no sinceramente ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? a ver Haaland a ver vamos a ser sinceros vamos a ver la votación un momento vale vamos a ver la votación Lajans vamos a ver este tío este tenía un pedazo este chaval y se ha quedado muy calvo o sea está muy bombilla este hombre hombre top 5 de Wandowski nice ¿pero esto qué es? ah el Gerard Muller el trofe vale Messi ha metido 38 goles en todo el año dos más que Robert hostia puta y en el Inter bueno claro y el puesto número uno Haaland el brillante Erling Haaland ha dicho ¿cuántos goles ha metido? 50 y pico ¿no? Xavier Sardá se parece está un poco chepado ¿no? que chepa tiene Yalan tío un poco chepilla Yalan ¿no? bueno a ver el puto Haaland no veas la llegada de Haaland entrega el balón de oro a ver a ver Yalan hombre ¿tenemos alguna duda de que Haaland Haaland, Mbappé Vinicius Bellingham van a ganar algún balón de oro? nos cabe pocas eh dudas tenemos pocas dudas de que eso pasará este hombre tiene mala hostia CR7 no entró en nada pues no lo sé la verdad Messi otra vez con 40 años Messi Shockey Shockey Messi Hannemappé Bellingham sí puede ser yo 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 no sé tío es que hostia otra vez el speed este pero el speed está en todos lados tío la madre que lo parió este cómo está tan piuli este tío hostia este chaval también míralo buen chaval este el de los toques el de los toques tío a ver sería hermoso sería hermoso sinceramente y esto que le han dado 56 en su mañana 56 goles en un año y al padre de Jallans hace décadas que no se veía un delantero así en el fútbol inglés ya tiembla Alan Shearer mira y al padre de Jallans se tiene que agachar ¿no? me agradecer al equipo delantero el mejor entrenador ¿quién ha ganado? Pep Pep Guardiola Pepsi Pepsi Guardiolas Chile aladrao Jallan por hacerme como soy hoy el día a ver bueno ¿no hay calbofobia? no yo no tengo calbofobia la verdad quiero que Messi gane el Balón de Oro Mbappé y Jallan hicieron una gran temporada pero Messi está a otro nivel bueno en fin mira Parayuelo ¿no? Parayuelo es el Barça Parayuelos Parayuelos y más Peña ¿no? y Aitana también estaba por ahí bueno pues ya estaría ¿no? yo creo que ahora ya sí que se acabó la era Messi la era Messi ya con este trofeo ya se acabó la verdad es que ya no tienen ni ah mira estas son las posiciones ¿no? las posiciones son Messi primero segundo Haaland tercero Kylian cuarto Kevin y quinto Rodri un español ahí quinto nice lo que me sorprende bueno no me sorprende pero seamos sinceros es bastante significativo que Haaland año pasado no estaba por detrás de Mbappé ni loco ¿vale? Haaland no estaba por detrás de Mbappé para que veas lo importante que es estar en una liga en un equipo y ganar trofeos con esa liga una liga potente te anticipo una cosa si Kylian no va al Madrid del tercero se irá para abajo si Kylian no va al Madrid del tercero se irá para abajo se va a marcar un Neymar Rodri debajo de Ebruin bueno aquí estos dos habrán estado muy empatados sí que es verdad que Kevin es un poquito más igual ha metido más goles más goleador ha sido más decisivo en algunos encuentros es más estrella es de los de los primeros que fichó el City creo es no sé si es también capitán no sé igual cositas que influyen ¿no? pero Rodri está por debajo de Ebruin porque Rodri es más joven también de Ebruin ya tiene 33 años voy a decir 32 Rodri tiene más tiempo de estar he hecho una grandísima temporada prefiero que Mbappé vaya al Madrid que Haaland sería bonito que siempre lo digo que Kylian fuera al Madrid y Haaland fuera al Barça yo creo que sería hostia volveríamos a tener un clásico top volveríamos a tener liga top volveríamos a tener cositas guapas en la liga yo soy del Madrid preferiría Haaland en Madrid que Mbappé sí los pagáis con pipas sí bueno pero no tiene que ser ahora aún tiene contrato de unos años y igual el Barça pues no lo sé podemos hacer algo no lo sé igual de aquí por igual no podemos pero molaría yo he dicho que molaría no te cientes o sea es que todos tiran mierda al Barça yo solo he dicho que molaría para la liga que los dos estuvieran en la liga uno en cada equipo y molaría y en vez de decir hostia sí molaría pues tú ya me sueltas que no tenemos un poto duro para pagarlo pues sí tienes razón pero molaría coño molaría haría que la liga estuviera otra vez donde tiene que estar nuestra puta liga coño ya tenemos a Triguiño Tigriño de los cojones del Tigriño a ver a ver qué hace este que no me fío de los brasileños yo ya no me fío de ningún brasileño cojones ni Tigriño ni hostia no me fío de los brasileños yo ya los brasileños duran lo que duran los brasileños los brasileños duran lo que duran duran lo que duran los brasileños no os fíéis de los brasileños no os fíéis de Vinicius por ejemplo de Vinicius no os fíéis no os fíéis de Vinicius amigos no os fíéis de Vinicius los que sois del Madrid no os fíéis de Vinicius ya os lo digo yo no os fíéis Hay que reconocerlo, Perita En la porta es un buen presidente De momento tapando toda la mafia De los Greiras Los Greira Boys, tío, me gusta ese mote Me gusta el mote de los Greira Boys Me gusta el mote de los Greira Boys, la verdad Me gusta el mote de los Greira Boys Es un buen presidente, sí Pero la porta es un buen presidente Por el simple hecho de De que quiera al Barça Y él podía haber dicho Pues yo no voy, pues sí sé cómo está el club Más o menos, porque cuando entraron Sí que vieron aún peor el club Yo sé cómo está el club más o menos Y yo, que soy el mejor presidente del Barça Que estuve en la mejor época del Barça Que tal, que cual Yo voy a mojarme ahora Y meterme cuando el Barça está en la mierda Que el hijo de puta del Novita Lo ha dejado en la mierda Y me voy a poner yo en el Barça ahora Para levantarlo Llevarme palos Tienes que echar a Messi Tienes que Yo voy a ir ahora aquí Cuando yo ya estoy O he pasado como uno O el mejor presidente del Barça De la historia Yo voy a ir ahora a mojarme No Y él ha vuelto La porta ha vuelto a mojarse Y ha vuelto a estar ahí en la mierda Ha vuelto a estar en la mierda La porta Y ha sido criticado Y a pasarlo mal Y ahora a estar imputado Y mierda Y no sé qué Y ha vuelto A ser presidente Para ayudar al club de su corazón Y de sus amores Y eso no lo haría a todo el mundo Así que ya por eso Ya es un muy buen presidente Coño Tío Novita denunció a Auron Estamos hablando de que Novita denunció a Auron Por la broma de Novita Vamos a por ti Lo denunció Colega Que mira que Piyuli Estaba el Novita Es que es que Es muy heavy tío Es muy heavy tío Y disfrútalo mucho Anterior parecía Pero Durante Ganaba Este premio Leo ¿Qué significa Para el terreno Octavo Balón de Oro? Ha sido una noche especial Sí La verdad que sí Que fue una Una linda noche Por lo que dije arriba Por lo que significaba Ganar este premio Porque Soy consciente Que viene de la mano Del mundial Lo que hicimos Con la selección argentina De haber conseguido La copa del mundo De haber hecho el mundial Que hicimos Que fue Un sueño conseguido Para mí Para todo el país Así que Que bueno La anterior había sido De la mano De la copa américa Ahora de Del mundial Tuve muchos Anteriores De la mano De lo que veníamos haciendo Durante toda la carrera Prácticamente En el Barcelona Estando En el mejor equipo De De la historia Que el otro día Dije que Que la selección argentina Estaba Estaba cerquita Y algunos Muchos O muchos Lo sacaron De De contexto ¿No? Porque Nadie duda Que ese Barça Es el mejor de la historia Y que va a ser Difícil de que se vea Otra cosa Parecida Pero Pero nada Sí Disfrutando Y feliz Por todo eso Tiene un caramelo ¿No? Tiene como un caramelo En la boca ¿No? Todo el rato Bueno tú La mandarina Por la noche No tío No tío No tío No tío Es que Es que De verdad Claro Vosotros querríais Que estuviera Novita toda la vida ¿No? Nosotros no Gracias Gracias Pues nosotros no Bueno Oye Pues ni tan mal ¿No? Hasta aquí La gala del Balón de Oro Un pequeño resumen La gala del Balón de Oro